¡Adiós! ¡Está bien, mi hijo! ¡Aguanta, aguanta! Tío, tómale tú, acá ya está toda la cámara. Tú grábalo, pe, tú tío, no sabes, grábalo tú nomás, grábalo nomás. Después, no va a trabajar genial que sea ya. No, grábalo, grábalo. A tu carro también, tú tío, también grábalo. Tu guía, ahí hay un mirón de guía. ¿Está bien, señor? No, grábalo, grábalo, grábalo. Ya, metro. Tranquilista, 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 tranquilista. Está bien, va a estar bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Hay que llevarle, ¿cómo lo vamos a llevar? Un carro libre que está, un carro libre que está. Un carro libre que está, un carro libre. Ahí no va, ahí no va. No va, no va, no va. No va, no va, no va. No sex, no sex! Cada vez que te agarra las piernas por arriba. Siete...echate, échate! Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' más cerca! Acero de frente señor! Acero de frente señor! Acero de frente ya! Ay, que chalalo paillá y cuadrálo, me calo pe Paillá, tienes que botar Claro, pero esto está corriendo Puta, ahora acá Documento, Carlos Un documento, un documento. Un documento, un documento, un documento.